¡Buenas tardes Marcos de Acosta! ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos, un placer. ¿Todo tranquilo? Bien, por suerte, encantado de estar en el programa. Qué lindo poder estar por acá conversando con ustedes. Porque vos salías de algún programa a veces, que veníamos en otros años anteriores, ¿verdad? Salíamos encontrados, pero es la primera vez que estás acá. Sí, para mí, bueno, como te digo, un placer poder estar compartiendo estos minutos acá en la radio, en este programa, que me encanta, y bueno, saludo a toda la audiencia, que sé que son un montón y que los escuchan. Sí, por suerte sí, por suerte sí. No nos podemos quejar. Bueno, escuchame una cosa. Vos sabés que quiero arrancar por esto. ¿Por qué pasa? Martina tiene una sección acá, los viernes y eso, y antes de ayer, hace un par de días, me comentó que tenía preparado hablar de una determinada película de Netflix para recomendar, ¿verdad? Pero, ¿qué hice yo? Agarré y dije, no, vamos, ya sé. No le dije nada. Voy a traer a Marcos Acosta y le voy a cagar la de la columna. Le voy a traer un día antes. ¿No es verdad? Martina, estuve mal. Amamos la columna de Martina. Sí, Galeano es una basura. Humana. Bien, ahora voy a arrancar primero por Marcos y después voy por usted. ¿Verdad, Martina? Marcos, escuchame una cosa. Primera película uruguaya en Netflix. Sí. De la cual participás. Sí. ¿Me podés contar eso? ¿Cómo llega? ¿De qué se trata todo eso? Contame, por favor. Bueno, primero que nada, toca que me llama una productora y me dice que mi perfil cuadra con un personaje de una película que estaban empezando por armar. A todo eso, bueno, termino de cerrar. A mí me encantó la propuesta. ¿Te sorprendió? Me sorprendió porque nunca había hecho actuación. Siempre me dediqué. Estuve en carnaval muchos años. Mi padre es actor, el mono, si lo conocen de la falta. Sí, obvio, falta de reto. Pero yo no me destaqué por actuar. Me destaqué cantando y, bueno, soy el único que canta de la familia. Mi padre es el único que actúa. O sea, tenemos como nuestras... Ahí va. ¿No? Primera vez que me metí. Bueno, llamo a mi papá, que para mí es un crack en lo que hace y le pido que me ayude a preparar. Un referente. Sí. Nadie te va a aconsejar mejor que él. Le pido que me ayude a preparar este personaje. Y, bueno, nada, doy el casting como cualquier persona. Porque me ha pasado también que mis amigos o mucha gente de mis redes sociales me dicen, ah, bueno, estás porque sos Marcos, pero tuve que hacer el casting como cualquier persona. O sea, justo mi persona o mi manera de ser coincidió, mi perfil. Coincidió, pero bueno, tuve que hacer cinco castings hice. Ah, la pelota. Sí, interpretando diferentes papeles. Hasta que en el último, cuando quedé mano a mano con el director, que es Caetano. ¡Uh, un grosso! Sí, Caetano. Esa fue la... Caetano, el marginal. El marginal de Tumberos. Claro. Ocupas. Hay una película que se llama Pixar, no sé qué, hay Faso, algo así, muy famosa en Argentina. Todo lo que tiene que ver con el tema marginal. Sí, marginal. Ahí va. Y bueno, ese casting, imaginate, cara a cara con Caetano, yo ya sabía quién era, consumo sus contenidos. Claro. Sin haberlo conocido, ya los consumía. ¿Y el tipo te dijo de dónde se sacó? ¿Cómo te vio? No, me llamaron la directora de casting. Ah, bien. Adrián se encontró conmigo, que él también me conocía por mi carrera como cantante, ese día. Y fue como, hola, guacho, los dos somos del cerro. El abrano vive más en el cerro, pero nos criamos los dos en el cerro. Conozco a tu papá, abrazo, ton, confía. Adri, para mí un honor estar participando del casting de una película para vos, bla, bla, bla. Hice el casting y resultó que, bueno, Adrián vio que podría yo llegar a realizar este papel. Bien. Y me dan el papel de Bartolo, que tal, no quiero esto, espoilear mucho. No, 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 pero para, para contar bien de qué se trata, más allá de tu papel y todo. Sí. ¿En qué cuadra? Porque ya veo el perfil, ¿no? Sí, la serie se trata de realidades que, de un western urbano que son realidades que pasan día a día, cuida coches. Y, bueno, nosotros somos los narcos que queremos ganar el territorio para utilizar ese territorio que él maneja la cuadra sacando autos y trabajando. Todo, le decimos a la gente, todo. Él justo está en una cuadra que enfrenta de un supermercado, la cual genera mucho movimiento y nosotros tenemos cuadras alrededores que tenemos gente vendiendo para nosotros, pero queremos esa cuadra. Está hace tantos años que lo conocen todos los vecinos, él es muy honesto, muy derecho. Y, bueno, la película se trata de que estamos todo el tiempo peleando con él para poder quedarnos con su territorio, con su lugar de trabajo para nosotros poder ejecutar nuestras ventas de drogas. ¿Dónde se grabó esto? Se grabó en Palermo y en muchos lugares de Uruguay, pero la principal sucede en Palermo. Y, bueno, nada, yo soy como el, no sé cómo llamarlo, como un sicario, como uno más de la banda de Marcos, de, bueno, que estamos en contra de este personaje. Pero lo que me estás contando, sin ver nada, se refleja mucho con la realidad. Y se refleja, sí. Y más en un barrio como Palermo, porque en los últimos tiempos ha tenido, ¿te acordás? Sí, no solo Palermo, sino todo. Yo vengo de un barrio rojo también, del Cerro, me crié ahí, siendo cantante me quedé. Hoy día ya no hay barrio que escape a la realidad, ¿no? No, ahí va, ahí va, ahí va. Pero lo que digo es que... Obviamente que algunos son más fuertes que otros, eso es una realidad. No, y ya Caetano, su característica es, ¿no? Es el homarginal. Plasmar ese tipo de cosas de calle. Claro. El lunfardo, no sé. Y a mí, la propuesta cuando me dio a mí, sino para poder seguir, bueno, empezando y mostrando cosas de mi música y de mí como artista y mi versatilidad. ¿Cantás en la película? No, no canto. Bien. Actuó toda la película. Le dio una oportunidad también a todos los artistas uruguayos que en el rubro, el cine, no estamos capaces tan destacados. Y una producción tan grande, ¿no? Y una producción tan grande, con tantas cosas, con tanta gente laburando. Eran más de 100 personas laburando atrás del set. Yo quedé realmente impactado con las producciones al nivel que estaban. Sí, lógico. Y bueno, nada. Y en realidad, para mí es una oportunidad increíble para todo Uruguay. Muestran toda nuestra tierra, muestran parte de nuestra cultura, porque también hay una parte que entra al candombe. O sea, muestran un montón de cosas que nosotros quizás no la teníamos tan expuestas. Y bueno, a raíz de esto, la verdad, te voy a ser sincero, que es un dato, que bueno que mi agente de prensa acá, Alfredito, que lo quiero un montón, les debe haber pasado. La película está 5 en el mundo. A ver si me entendés. Está 5, la quinta película más vista de Netflix en el mundo hoy. Es impresionante. Una película uruguaya. Eso que te puede. O sea, una película de gente uruguaya para Adrián, para todo el equipo de Ska, el equipo de trailer, para nosotros los actores es increíble. Estamos 6 en México, 8 en España, 3 en Chile, 2 en Uruguay, 2 en Argentina, 3 en Perú. O sea, y en el top, 8 en Israel. En Israel. O sea, para mí es una locura lo que estoy viviendo y gracias a todo esto también me está repercutiendo un montón. Las redes sociales las tengo reventadas. Las redes sociales, el laburo también. Y el celular, o sea, me están llamando de todos lados para cantar, porque claro, la gente me viene a la tele y ahora me quiere ver a... Bueno, pero es un puntapié. Estoy muy feliz, de verdad. Lo que digo es que yo a raíz de las redes sociales para nosotros los artistas, a lo que nos dediquemos, son como el sondeo de qué está pasando. Hoy día sí, hoy día sí. Y la verdad es que no me paran de llegar mensajes de la gente súper crack. Otros capaz que no les gustó porque puede pasar, pero digo... No le pasa a gustar a todos. No paran de llegarme mensajes y propuestas de shows y propuestas de cosas. La verdad estoy realmente por un lado impactado, porque nunca me di la magnitud que podía lograr con esto. Y por otro lado feliz, porque bueno, seguimos sumando mi carrera artística, que es el fin. Mirá qué bueno. Así que ahora le voy a dar el paso a Martina, a nuestra compañera Martina, que está en el chucheo de video. Martina, que yo lo voy a leer igual, si hace un... ¿Cómo es? No, no, y lo va a leer, lo va a escuchar, pero igual lo va a adelantar ahora, porque ahora, claro, mañana va a tener que hablar de otra cosa. Claro. Me va a decir qué le pareció todo. ¿La vio completa? La vi completa. ¿Qué le pareció? Me gustó mucho. ¡Eso, Martí! Me gustó mucho. Pero, aparte, tiene eso, ¿no? De, pa, qué familiar todo, ¿no? Sí. Si conoces el barrio, hay una cadena de supermercados muy conocida que le ponen otro nombre. Palermo 14. Palermo 14, que en realidad es una línea de supermercados muy conocida que empieza con la letra D. Sí. Este, y, ¿cómo se dice? Y es todo muy familiar, mismo, cuando muestran la plata, ¿viste? Plata uruguaya, no lo podés creer. Le hace sentido de pertenencia. Claro, te hace sentido de pertenencia, que está muy bueno. Muy bien las actuaciones, muy bien, Marcos. Felicitaciones. Es mi primera peli, Martí, no me mates, por favor. Muy bien, para no ser actor, la verdad, muy bien. Me encantó el actor principal, todo. Bueno, Diego... Se llama Diva Alonso, pero no es El Tornado, ¿eh? No es El Tornado Alonso, no. No, es reconocido, Diego estuvo en Ocupas, está en varias conocidas, Diego, es un actor argentino conocido. La verdad, yo no lo conocía y me encantó, un crack. ¿Vos te acordás de Tumberos, Martí? No, la llegó a ver, Tumberos fue una serie producida por Caetano, de Tinelli, una de las primeras producciones de Tinelli, que era... Y fue súper exitosa. Claro, fue la primera vez que se vio Tumberos, es como el marginal, un poquito más leve que el marginal, pero va de eso, era Willy Serrano, un montón de cosas. Diego en Tumberos era el argentino que se hizo conocido acá porque llevaba la camiseta de Peñarol toda la serie. Exactamente. Entonces, por eso se hizo tan conocido acá. Ah, mirá. Porque era el actor argentino que estuvo todo Tumberos, siempre estaba con la camiseta de Peñarol. Entonces, por eso se hizo muy conocido acá y creo que también por su destaque actoral, obviamente. Le recomiendo a Tumberos. Pero acá en Uruguay, cuando te hablan de Diego, que me ha pasado, me dicen, ah, este no es el que tenía, la de Peñarol. La camiseta de Peñarol. Quedó como eso con Diego y además su destaque actoral, obviamente, no es un actor. Mirá, qué buen dato, la voy a ver entonces, la agrego para mi lista que... Tumberos es excelente. Es excelente, de verdad. Y está también el pelado, no me acuerdo el nombre. Fue la primera, Rolly Serrano. Estaba el uruguayo, ay, que, ay, cómo se llama. No, pero el pelado que está en una, que también sale, que sale una barra brava ahora en Netflix también, que es el protagonismo. Es protagonista. Ese pelado en Tumberos la rompe, la rompe, la rompe. Es como el actor principal. Claro. Yo, de verdad, si te gusta todo esto y la ura, te la recomiendo. Tenés que tener paciencia porque es larguísima. Carlos Belloso. Carlos Belloso. Es larguísima, ¿no, Marti? Pero si tenés un tiempo, no tiene desperdicio. Está bueno siempre tener una serie larga bajo la manga para ver, yo qué sé, mientras estás viendo una serie corta, tenés una larga bajo la manga. No sé si está en Netflix, Marti. No, debe estar en YouTube. En YouTube. Bueno, pero la busco. Se busco. Diego Alonso también protagonizó. Siempre hizo como personaje. Diego Alonso siempre hizo como personajes medio fuertes, así de delincuentes. Sí. Me acuerdo que en el videoclip de Piti, hola, señor quiosquero. Hola, sí. Es verdad. Él es el que va a robar el quiosco. Es verdad. Es claro. Es verdad. Mirá, no me acordaba de eso. ¿Se acordaba de eso? Claro. Siempre está identificado con ese tipo, siempre con la delincuencia. Gran actor, ¿eh? Y bueno, nada, eso, Marti, ¿viste? Fue una producción... Así que, bien. La verdad... La recomienda. Sí, la recomiendo. La recomiendo y la iba a recomendar el viernes. Bien. Así que... La llevaron siempre un paso adelante de todos sus compañeros. Bueno, bien, pero bien que la recomendó en vivo. Así que la recomienda a todos los oyentes. De Hacemos lo que podemos... Sí. Todo. Lo recomienda. Lo recomiendo. Bien, perfecto. Mirá que es muy objetiva ella. Sí, no, no lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. Es su trabajo. Está perfecto. Está perfecto. Bien, bueno, Marcos, más allá de ahora de Togo, Netflix y todo esto que te explotó en el último tiempo, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, mirá, ahora estoy... Bueno, continúo con mi carrera, estoy en otro plano. Yo, obviamente, empecé con mi música en el 2017. En fin, en el 2017 llevo... Y explotaste, ¿eh? Bastante rápido. Enseguida, con este tema que está sonando de fondo, este fue mi... Es mi himno. No me puedo ir de ningún show sin volver a cantar El Animal, o sea, es impresionante. Es tu mayonesa. Hago mi show, hago mi show, hago mi show, hago mi show. Pero, una más, el animal, siempre el animal. Como Gerardo Polvo Estrella, bueno, estamos ahí. Ese es mi himno. Ahí va. Que Gerardo es un gran amigo. El pizza muzarella del Fata. El pizza muzarella del Fata, horas vacías de Denis Celía, viste que siempre todos tienen uno como el himno. Bueno, Denis tiene varios, pero ese es uno destacado. Bueno, nada, yo manteniendo esta carrera que, bueno, que llevo cinco años, todos sabemos que en Uruguay vivir de la música es súper complicado. Por supuesto. Gracias a Dios, La Plena es uno de los géneros que, bueno, que más te mantiene, porque obviamente que está el rock y están un montón de rubros. Pero es lo que más se mueve, ¿no? La Plena mueve la noche montevideana. Y del Uruguay, ¿no? Yo toco mucho en el interior. Y, bueno, tocas viernes, sábado y domingo fijo. Y si estás capaz con un tema muy sonando, capaz que tocas jueves, viernes, sábado y domingo según. Eso es como el fútbol por puntos. La música es de canciones. El que tiene la mejor canción gana. Punto. No le buque la vuelta. Bueno, ahora viste que ya no se estila más sacar discos, viste, sacar 12 temas. No, se estira a sacar uno. Según qué género. Yo qué sé. Ahora como, en realidad, ahora está de vuelta como un poquito de moda los discos porque podés subir los discos digitales a Spotify, a Mac, y generan mucho dinero. Entonces los artistas... No te digo que generan mucho dinero, digo, en los artistas nacionales, en los artistas mundiales, les sigue generando mucho dinero el sacar discos. Claro, pero digo, más acá, Río de la Plata, Uruguay, ¿no? ¿No conviene meter uno, por ejemplo, en Spotify fuerte o un videoclip fuerte en YouTube y ponerle a tres meses y meter otro? Es que nosotros vivimos de los singles. Claro, exactamente. A eso voy. No viví de los discos. Hacemos un disco cada tanto. Yo hice, desde que arranqué, dos discos edité. Y voy cinco años. Podría haber hecho uno por año, capaz, o uno cada otro. Tres, poné él en cinco años e hice dos. Pero no, me mantengo sacando canciones individuales y generando producciones. Ahora estoy con todo esto de Netflix, como te decía, pero mi carrera se mantiene. Tengo la agenda llena hasta fin de año, gracias a Dios. Hasta la Navidad tengo vendida ya, así que gracias a Dios. Y bueno, me he ganado como un lugar de la generación de los 25 para arriba como medio referente, ¿no? Me fue muy bien, me sigo manteniendo con mucha prolijidad, mucha seriedad para trabajar y bueno, eso es lo que hace a uno mantenerse. ¿Y cuánto te llevó dedicarte? A ver, porque vos, vamos a contarle a la gente que no tiene por qué saberlo. Vos arrancaste, obviamente hiciste carnaval, carnaval de las promesas, falte de reto, Raúl Castro, todo, ¿no? Sí. Pero un día dijiste, bueno, no quiero más esto. No, quiero tener un destaque yo. Claro. Quiero crear mi... Eras la sombra de tu padre, decías vos. Algo así. Todo el mundo te identificaba por tu padre. Vos lo sentís, que no quiere decir que sea así. No, yo lo sentía que estaba invadiendo el lugar de mi papá, que él se había ganado él. Y yo me tenía que ganar los míos y yo sentía que podía, que tenía talento, que tenía... Y va por otro lado lo que yo también. Que estudié yo en un momento dejé el liceo para profesionalizarme en la música, estudiar canto, estudiar guitarra, estudiar batería. Tampoco soy un improvisado que salí y dije, hola, acá estoy, y saqué una canción. Te puede gustar o no como canto, como cualquier cantante, pero sí soy una persona que me formé. ¿Puede gustar o no? No, obviamente que no estudié canto 10 años, estudié 3 o 4 años, estudié guitarra también 2 años, estudié batería 2 años. No soy una persona que digas, guau, Luis Miguel, pero estoy formado, no soy un improvisado. No, y tenés una carrera todo por delante, sos muy joven. Tengo 29. Claro. Bien, y en este tiempo, ¿no? Obviamente capaz que ahora no. Digo, ¿pero no te picó el bichito de hacer carnaval? Salí el año pasado en Valores. Está, pero digo, no es algo que voy, a ver, a lo que voy con esto, sí, ya sé, pero lo que voy es, viste que el carnavalero es apasionado. Yo ya perdí la pasión. Ah, ahí va, viste que termina después de febrero, pa, qué matador, marzo, abril. Y por lo general ya en agosto ya le empecé a picar. No, si salgo en carnaval es por trabajo. Ahí va, no te apasiona, si no salís no te apasiona. No, no, ya me perdí la pasión. Porque estuviste en el 2007. Sí, no. Y después como que estuviste muy, muy esporádico. A ver, el carnaval me encanta, no, a mí sinceramente siempre voy a estar agradecido al carnaval. Me parece que el ambiente es muy competitivo y no me gusta el ambiente, sinceramente. Soy honesto. ¿Pero por qué no te gusta el ambiente? No sé, mucha competencia, viste, por protagonismo y esto y lo otro. Mucha guerra de egos. No estoy pa' eso, ni a pala. Y que se vincule con la política capaz que no se llama todo. No, no creo. ¿Eh? Políticamente decís vos. Claro, porque viste que en el último tiempo se ha vinculado mucho con lo que es la política. Sobre todo la murga, ¿no? Digo más que nada porque, bueno, uno quiere cantar más que otro o quiere tener un poco más protagonismo y ya no importa cuánto cobra cada uno, sino el protagonismo que tenga cada uno. Y a mí, la interna, hablo, ¿no? La fiesta como tal me encanta. La interna no me atrae mucho. Y prefiero tener mi propio proyecto donde son mis compañeros que yo elijo para estar. Y cada uno tiene su tarea, de que toca el piano, toca el piano. Cada uno tiene su tarea y estoy hace cinco años gozado. Como te digo, no estoy cerrado a carnaval. Me encanta, crecí en el carnaval, fue mi escuela. Pero si lo haría, lo haría por trabajo, ¿no? Por pasión. Ya la pasión la tengo por la música. Por crear mis propias canciones, por generar contenido. Esa es mi pasión hoy. Fue mi pasión mucho tiempo, pero ya no. Ya no es una pasión. Bien. Bien, me gusta. Soy honesto, soy honesto. No, está perfecto. Completamente honesto. Me encanta. Y a eso apuntamos también, ¿no? Sí, sí. Y creo que vale también su sinceridad y la generosidad. Pero creo que quede claro también en los oyentes y todos los que puedan ver esto que me encanta carnaval, veo carnaval, amo carnaval. No soy un apasionado hoy en día del carnaval y no... Y si lo haces es por trabajo. Si lo hago, lo hago. Que no está mal tampoco. Me llaman, arreglo mi sueldo y voy a cumplir con mi trabajo y vuelvo para mi casa. Vos sabés que iba a ir por otro lado, pero hay un oyente que me manda un mensaje y dice que... Está buena la pregunta. A ver qué decís vos. Dice, Marcos, así como el Uber tiene su competencia del taxi, o viceversa, ¿no? ¿La cumbia del interior es competencia de la plena? ¿Eso afecta a sus escenarios? No, no. Es buena pregunta. Está buenísima. ¿Cómo se llama el oyente? No, dice el nombre, terminó en 90 el celular. Bueno, 90, gracias. No, mirá, en el interior, en realidad, cada uno tiene como su lugar. No, como su lugar. Hay un circuito que es para la cumbia del interior, o charanga, como la quieran llamar, que entran muy pocos de plena, como puede ser mi caso, Denise Lía, Gerardo Nieto, Luana, Vanessa Britos, hasta ahí. Porque también este oyente, si es del interior o es de Montevideo, si es del interior, más que nada, sabe que la plena no entra fácil en el interior. Somos pocos los artistas que llevamos la bandera de la plena en el interior. Lo hablamos con María del Barroso la semana pasada. La plena es 100% montevideana. Sonamos acá. Pero hubieron artistas que trascendieron o marcaron una generación. Yo tengo más o menos editadas unas 40 canciones en estos 5 años, y tengo más de 25 con más de 4 millones de reproducciones. Quiere decir que mis canciones se escucharon a nivel nacional. Y mi personaje, el demonio, entró a nivel nacional. Entonces, vos le preguntás a una persona de 60 o 70 años por Marcos de Acosta, capaz que visualmente no me conoce, pero el nombre lo oyó. Obvio. Eso es porque trascendió de tal punto que abarcó todas las edades. Yo tengo la suerte y la posibilidad de poder seguir llevando la música tropical al interior, como todos los colegas que nombré. Pero hay colegas que no llegan porque su música no llega. Porque allá Chacho es Dios, Lucas Hugo es Zeus, Matías Valdés ahora es... Obvio. ¿Entendés? Después de los grafiti de ayer. Matías Valdés. Después está... No me quiero olvidar de nadie. Bueno, Lucas Hugo. Martín Piña. Sí. Bueno, Florencia Sosa, Sonido Profesional, Sonido Cristal. Son un montón de bandas... Miriam Britos. Una genia. Miriam, una genia. Son un montón de bandas que como llevan la bandera en el interior. Nosotros, los de la plena, como hay mucho... Yo tengo 140.000 seguidores en redes, siempre lo cuento. 100.000 son del interior. ¿En serio? Porque me fue bien allá. Claro. Y yo te puedo decir que hoy, hace seis meses que no canto un sábado en Montevideo. Mirá. Y te voy a decir que los tres meses que quedan del año, los tengo todos en el interior. Porque yo me metí en el circuito. Soy un guacho muy prolijo para laburar. Los empresarios confían en mí. Saben que mi show rinde, que yo convoco a la hora de ir a tocar. Entonces, estoy metido en el circuito del interior. No quiere decir que no toque Montevideo, ni que a mi departamento no venga nunca. En Montevideo toco los viernes y los domingos. El interior, el sábado, es del interior. Este fin de semana tengo Rocha, Maldonado, Atlantia. El otro me voy a Río Branco. El otro tengo Tacuarembó y así estoy. El otro ahora me llamaron para la fiesta de la primavera de Palmitas, Soriano. Todo el tiempo. El sábado pasado toqué en Salto y Paisandú. El anterior toqué en Salto, en la Expo Salto. Como la Expo Prado acá. Sí, sí, claro, en la Expo Salto. Tocó Chacho, tocó Matías, tocó Cocó. Y yo era el único de plena que estaba en la grilla. ¿Entendés? Mirá qué bueno. O sea, estoy como metido. Me tocó llegar, ya que me tocás el tema para el oyente. El fin de semana pasado toqué en un pueblo que se llama Colonia La Valleja. Un pueblo chiquitito que es llegando entre la intersección de Salto y Artigas. Que nunca en mi vida me imaginé que iba a llevar a un pueblo de esa manera mi música. Y sin embargo la dueña del Boriche o el dueño contrataron a Marco da Costa, ¿entendés? Entonces son, creo que, son pocos los artistas y como amante de mi género, porque amo mi género, me encantaría, me encantaría que cada vez más artistas de plena podamos ir para allá. ¿Vos sabés qué? Me llamó la atención. Así que no sé si está, creo que está más que respuesta la pregunta para... Y están llegando pilas de consultas y mucha gente que te da para adelante. Tengo más, por ejemplo. Marco, ¿tenés entrada con la gente por tu forma de ser? Me acuerdo cuando en West, en el Prado, le diste el micrófono al hermano de un amigo para cantar a dúo. Una parte, no me acuerdo si era de Animal o Bailame, ¿puede ser? Báilame lento. Báilame lento. Entonces, báilame lento. Bueno, saludos, muchas gracias. Saludos a mucha gente, mucha gente. Bueno, tratamos de mantener eso, la esencia que nos trajo a donde estamos y la gente es la que nos apoya. Sin la gente era imposible. Sin la gente era imposible. Logramos esto que te conté de Netflix acá en Uruguay, el primer día que salió la película acá en Uruguay, el primer día entramos en tendencia. Y fue por toda la gente que nosotros estuvimos, yo estuve haciendo en redes y todos los uruguayos estuvimos compartiendo. Fue por Uruguay. Después la película tomó impulso en el mundo, pero en principio Uruguay fue el primer país que nos puso en tendencia. Obvio. Vos sabés que me llamó la atención algo, a algunos compañeros incluso de acá el programa. Sí. Y te lo quiero preguntar. Pregúntame. ¿Qué pasó con tu Instagram? ¿Cómo que pasó? ¿Borraste todas las publicaciones? Sí. Estamos viendo ahí. ¿Cómo sabés? Publiqué una sola, mirá, la salida de Netflix. ¿Borraste todo? Pará, pará. Archivé todo. Ah, bien. Pero no diste, o sea, la gente hoy día entra a tu Instagram y vos solamente tenés una publicación fijada, nada más. Una publicación, obviamente, los 140.000 seguidores y los seguidos de siempre, ¿no? Sí. ¿Por qué borraste todo? Bueno, mirá. O sea, es que te voy a contar algo. En Instagram, en Instagram a veces pongo la cajita de respuesta y siempre me preguntan eso y yo siempre la esquivo y no la respondo. Te mate. La primera vez que me preguntan así en público. Bueno, mirá, yo llevo, como te digo, cinco años de carrera donde he publicado un montón de cosas. En el medio tuve también mi relación con Lu, que saben, tengo un hijo con ella, que mando un beso a mi hijo, a Lu, a todos. Y eran demasiadas cosas, ¿viste? Compartidas, ¿cómo te puedo explicar? Con la pareja y coso. Entonces, a ver, en vez de entrar en esa de sacar cosas con ella, dije, voy a borrar todo y arrancar una vida de cero social. O sea, ¿entendés? Hasta borré, tengo fotos solo de mi hijo y las saqué todas. En vez de decir, como un niño, voy a sacar las fotos que tengo de mi recuerdo con mi pareja, voy a sacar todo y voy a arrancar una vida de cero desde que me separó. De cero no, porque lo dejaste. No, claro, de cero en Instagram. Eso fue lo que en realidad pensé, no más que eso. ¿Lo hiciste por vos o lo hiciste por la gente? No, lo hice por mí y te voy a contar otra también. También fue una estrategia que armé, que bueno, ahora ya publiqué nuevamente y no voy a parar, ya mandé la primera. También fue una estrategia porque en un momento, en un momento no, quiero hacer como un cambio musical para poder, porque la plena es uruguaya y no va a salir nunca de Uruguay, aunque lo intente el mejor artista del mundo de plena, no la entiende más que el uruguayo. Es nuestra, la bailamos nosotros. Entonces yo en un momento quise intentar empezar a meterme un poco en Argentina, un poco porque ahora está la música tan pegada, y empezar a darle como un giro musical a lo que es Marco da Costa como producto. Y estuve pensando en poder borrar todo mi contenido de plena y de todo, no solamente lo de todo esto que te conté, toda la música que yo he sacado en su momento, está publicada ahí en mi perfil. Y quería empezar a decir, bueno, familia, acá estoy, Marco da Costa, voy a empezar un nuevo proyecto y empiezo con esta publicación de acá para adelante. Y si me iba bien, mi carrera en las redes sociales empezaba desde ahí para adelante. ¿Te puedo hacer una consulta? Eso fue también, a nivel marketing. Y obviamente, todo es respetable y todo, digo, pero me intriga esto, ¿no? ¿No crees que vos sos quien sos hoy día por todo lo que forjaste en este tiempo? ¿Para qué borrarlo? Bueno, también, pero, no sé, fue lo que se me ocurrió en ese momento, te soy sincero, no sabría, la respuesta que te di es la verdad. Pero no te la estoy discutiendo, es solamente una consulta que surge de la duda, de la intriga, ¿viste? No sé por qué, la verdad, la verdad no sé. Incluso si vos entras al, no sé ahora porque hace tiempo, pero entras al Instagram de Luis, están todas las publicaciones conmigo, con nuestro hijo. No, pero yo igual te apunto a vos, porque no la tengo a ella, la tengo a vos. No, pero tampoco quiero que la gente piense que es por eso. No, no sé, pero por eso que... Es por dos cosas, es por eso porque quise empezar como unas publicaciones sociales nuevas, ¿no? Y porque también le quería dar un giro musical y no tener publicaciones hace que la gente esté pendiente y cuando yo publiqué algo le iba a prestar el doble de atención a que si yo sigo con lo mismo y publico y queda como una publicación más. Entonces, también lo pensé por dos lados, por empezar de cero, cuando en el momento que me tocó separarme, empezar de cero y también por lo musical. ¿Cuánto hace que hiciste esto? Cuando me separé al mes, ponele, me separé hace un año y medio. O sea, que hace un año y medio que tenés el Instagram así. Solo historias. Solo historias. Pero tienen una interacción de 30.000, 40.000, vi las historias porque no tengo nada. Como no tenés nada... Entonces me van a las historias. Claro, claro. Bueno, pero queda claro eso, está bueno, ¿viste? Pero también fue, quiero que quede claro porque viste que la gente a veces escucha algo y, ah, ¿qué opina? Que quede claro que también hubo una estrategia de marketing atrás que en realidad no es que no la hice. En diciembre se supone que voy a sacar mi primer tema de este género que yo quiero empezar a comentar. ¿Me podés adelantar a ese género? Ah, son malos, ¿viste? Y nada, va como por lo urbano. Ah, bien, que tenga que ver con lo de la película también. Va por lo urbano. No, va por lo urbano. Por lo urbano. Regretón, trap, recaté, todo eso que está como sonando ahora. Perfecto. Hacer como algo y dejar un poco la plena de costado, un poquito, para probar otros caminos. No quiere decir que no vaya a cantar más plena, pero sí quiero probar porque si no pruebo ahora que soy joven, ¿cuándo me voy a probar? ¿Cuándo te voy a probar? ¿Cuándo te voy a probar? No, es ahora. Ahí va, los cambios tienen que ser de ahora. Es ahora. Entonces está, todavía estoy a tiempo y lo quiero hacer. Lo tengo para hacer. Es un proyecto que lo voy a hacer. Bien. O sea, compartir ambos géneros. Y si pega uno más que el otro... Mañana saco una canción con los picantes, por ejemplo. O sea, seguir cantando plena, seguir editando canciones. Pero si te funciona más, por ejemplo, lo urbano, dejas la plena. La dejo. Y si lo urbano no queda tanto... Que chocate estas declaraciones, ¿no? Y si lo urbano no pega tanto, seguí con la plena. Sigo. Denis Elias hace unos años sacó un disco de baladas. Entonces, intentó, probó. No soy quien para decir si le fue bien o mal, pero él... Él decidió seguir por el mismo camino. Y sigo por la plena. Y sigo cantando plena. Y sigue siendo Denis. Esto es lo mismo. Yo voy a intentar algo. Con un proyecto nuevo que me plantearon un montón de personas que trabajan conmigo. Si funciona, bienvenido sea. Y si no funciona, sacaré a la semana otra plena y seguiré en el mismo camino. ¿Cómo te llevas con Luana? Perfecto. Recién vi que hablaste muy bien de ella. Perfecto. Perfecto. Nos queremos un montón. Esa relación que queda, porque obviamente van a estar unidos toda la vida, ¿no? En principio fue difícil, como toda separación. Fueron cinco años sin separarnos nunca. O sea, la primera separación fue la definitiva. O sea, como a ella le habían bajado, por ser menor. Sí, la vivimos todas juntos, todos juntos. ¿No? Embarazo joven también. Padres muy jóvenes los dos. Mamá con 18, ella, y yo con 25. Por eso, pero muy jóvenes también. O sea, más allá de que ella tuviera 18, vos también eras joven. Sí, sí, claro. O sea, digo, pasaron un montón de cosas siendo muy jóvenes, ¿no? Sí, estuvimos cinco años intensos, en todo sentido. Y bueno, ahora, los primeros meses obviamente fueron medio complicados, hasta que nos acomodamos un poco bien cómo era la jugada de crear un niño separado. Hoy en día somos un equipo, literal. Hablo todos los días con Lu, ella me llama todos los días, yo la llamo todos los días. Incluso hoy el niño está conmigo, o sea, ahora está en el jardín, pero tenemos tenencia compartida, que también no tengo problema de decirlo, tres días y medio conmigo, tres días y medio con ella. O sea, decir, no soy un papá ausente, que capaz que a veces los papás ahorita arreglamos los fines de semana o algo. No, no, tres días y medio conmigo, tres días y medio con ella. Y cuando nosotros laburamos queda un fin de semana con los padres de ella, un fin de semana con mis padres. Estamos perfectamente organizados. Y nada, ahora estamos en el plan de ser un equipo que lo necesita el niño y más nada. ¿Cómo viste la salida ayer de Masterchef de ella? No la vi. ¿Ayer se fue de Masterchef? Me dijeron ahora a la calle. ¿Se le va? Me cruzaron, de poño, hace una foto. Ayer se fue Luana. Le digo, ah, mirá, no sabía. Lo dije ahora a un muchacho. ¿Y después hubo cenizas queda o no? No, vos sabés que ya la veo con otros ojos hoy. Sí, ayer me lo preguntaron en otro programa. ¿En serio? Sí, que tuve, que mi amigo Alfa me llevó. Y ya la veo como la albanita, no sé. Una amiga. No sé si una amiga porque no creo que podamos tener alguna vez una amistad. No, obvio. Fue fuerte lo nuestro. Obvio, sí. Hay un niño aparte y hubo mucho amor de parte de los dos. Pero sí, no la veo ya capaz que con ojos de mujer. Bien. No la veo. Hoy, no quiere decir que dentro de 10, 15, no sé qué va a pasar. Hoy no la veo como mujer y además yo tengo mis cositas por ahí y ella tiene sus cositas por ahí y cada uno se subía. Bien, ¿cómo fue de tan joven haber pegado? Porque vos metiste mucho en Facebook. Me acuerdo que vos metiste. Ahí fue cuando se abrió todo, ¿no? Ahí exploté. Después fue Instagram. Tocando los Bondi también, ¿no? Digo, ¿cómo fue? Y después, de pronto, siendo muy joven, te volcaste al Bondi, ¿no? Sí, dos años. Querías probar tu música, los Bondi, no querías más lo que era carnaval, ser como la sombra de tu viejo. Claro, y eso después te llevó a la plena, te llevó a la noche. ¿Cómo manejaste vos siendo tan joven? La noche, la plena, las mujeres, la droga. Al principio fue súper complicado. Al principio fue súper complicado. ¿Por qué? Y porque yo venía de cantar en los Omnibus, de pedir monedas, que me conozca un público muy cerrado. Al otro día salí a la calle y que te conozca a todo el mundo. Empezar a generar un dinero que nunca lo había visto en mi vida. O sea, fue un cambio psicológico muy fuerte. El cual al tiempo también tuve que recurrir a un psicólogo y plantearle, che, mirá, me está pasando esto. Me cambió la vida rotundamente de un día para otro. Yo, nada, en lo económico, en lo popular, en lo social, ya la gente me veía de otra manera. Hay una canción de un artista que a mí me gusta mucho, que se llama Bad Bunny, que dice, yo no soy el que cambió, cambió la gente conmigo. Yo cuando pasé a ser un poco más conocido, hasta mis amigos habían cambiado conmigo. Pero no para mal. ¿Pero por qué han cambiado? La manera de tratarme. Escuchame, yo sigo siendo el mismo. ¿Pero te trataban como más distante? No, al revés. Ya me veían como un cantante del Uruguay, ¿entendés? Como con ese respeto y que me parece bárbaro el respeto, pero Ulises soy yo, sigo siendo el marqués del barrio, un poco más conocido nada más, ¿entendés? Y me empezó a pasar eso, que cambiaba toda la gente, que yo qué sé, que me paraban, no sé, por decirte algo en la calle, todo el mundo, que un conductor de un bondi paraba para saludarme, que, no sé, pasaba por un lugar donde estaban, no sé, inspectores de tránsito y me conocían, y no sé, cualquier situación cotidiana, un inspector te para para ver si estás todo en orden, le das la libreta, ah, vos sos el cantante, esas cosas, ¿viste? Me empezó a pasar eso un día para otro. Eso es lo bueno. ¿Y la tentación de las mujeres y la droga? Ah, bueno, eso fue muy difícil, porque lo tenés ahí en las manos, ¿viste? Todo. Te llevaste por la tentación. Más las mujeres que la droga. Más las mujeres que la droga. Más las mujeres. Yo tengo como una particularidad que mi música o mi personaje entró en el público femenino. Entonces, es el, si bien obvio me escuchan un montón de gente masculina, mi público fuerte es el femenino, y tengo como una conexión con el público femenino salada, en ese sentido, hay un montón de chicas que, bueno, pueden gustarte como artista, les puede gustar vos, ¿viste que un artista o un actor puede tener varias aristas? Y conecté con ese público, yo, conecté con ese público. Y la realidad es que, bueno, se genera como una cierta adicción, será la palabra, no sé. Y bueno, está, sí, después lo controlé. Fueron el primer año y medio que... ¿Cuánto te duró eso? Y bueno, el primer año y medio que no sabés ni qué estás haciendo, me han pasado un montón de cosas que tuve que ir aprendiendo. Hoy ya soy consciente de que tengo mi empresa, y que bueno, que todo lleva adelante trabajo y dedicación. Pero en su primer momento... Y bueno, el tema de las drogas es cotidiano, o sea, a todos los trabajadores de la noche le pasa, a nosotros los cantantes, o sea, o a los actores, o a las actrices, a todos los que trabajamos en la noche, siempre está ahí. Es como yo siempre pongo el ejemplo del diablito y del demonio, o el ángel, digo, vos ves que elegí si el camino malo o el camino bueno. Y bueno, yo por ahora, por suerte, siempre fui derecho. Pero no quiere decir que nunca me vaya a quebrar, no lo sé. ¿Me arrepentís de algo? No me arrepiento de nada. Me arrepiento de a veces, capaz, que cuando fui más joven, decir alguna boludez que otra que no sabía bien, o no estaba asesorado, como hoy que estoy trabajando con Alfa o con otras personas, de a veces qué decir de determinados temas, que bueno, era como un boom total, que claro, iba capaz que a un programa y decía cosas que no tenía que decir, o no sé, ¿viste? ¿Cómo acá, capaz? Que dije cosas que no tenía que decir. No, digo, a veces, ¿viste? Eso pasa, ¿viste? Que a veces no tenés experiencia en alguna entrevista. Sí, ahora lo dominás bien. Ahora ya lo domino, sí. Y ahora ya ni leo los comentarios negativos. Ah, iba, ¿cómo te llevas con las redes? No, no las leo. Oye, a ver, vos es que estás acostumbrado a que te encontraste, a que te salude, a que te ve para adelante. No, no las leo. Digo, en la calle a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado que alguien me bardee, como ha pasado un montón de veces. Pero las redes, ¿viste? Las redes no es la calle, güey. Las redes no es la calle y además a vos, vos fijate que de los 140 siempre hay alguien que te sigue que no le gusta lo que hacés, pero sí quiere ver lo que hacés. Claro, para matarte. Para matarte. Entonces, en tus publicaciones no ponen nada, pero cuando aparecen publicaciones en otro lugar, que el portal o la página es otra página que no es la mía. Ah, te matan. ¿Entendés? Que se llaman los haters y los fans. ¿Y te duele eso? ¿Te molesta? No, hoy ya no. Hoy ya no. He llorado por eso. ¿En serio? No, he llorado de ver comentarios negativos. He llorado, sí. Pero era todo nuevo para mí. Hoy ya ni, vos de verdad, ni los leo. ¿Entendés? ¿No? Y la gente más le calienta, ¿no? Claro. El que te comenta lo negativo y cree que vos te... Ni los leo. Saco un tema en YouTube y no entro a los comentarios. En mi Instagram subo y veo algunos. Tipo. Trato de no entrar en esa. ¿Cómo es tu relación con Hazza Producciones? Bien. Excelente. Excelente. Después que nos separamos, en el 2018, bueno, tuvimos un tiempo sin hablar, sin nada, pero hoy en día ya está todo bien, gracias a Dios, está todo aclarado. Hace muy poco yo me comuniqué con él hace como seis meses por teléfono, vía telefónica, para que quede realmente ya todo bien y que no tengamos ningún tipo de cosa entre nosotros y ya quedó todo bien. Está todo bien. Porque en su momento hubo un lío. Hubo cosas y sí, hubo. ¿Se te enfrió el café? Sí, no importa. Te olvidaste. Le voy a tomar igual. Hubieron líos judiciales, todo con él. Sí, claro, me acuerdo, sí. Por eso te pregunto. Pero hoy ya está todo bien. Está todo bien. Yo cerré el capítulo. Luana sigue trabajando, por ejemplo. No, no, no. No, no, no. Ah, pensé que seguía. La Lu está con Montevideo Music Group. Yo también. Pero Lu trabaja todo, el booking, todo con ellos. Tenés razón. Sí, sí, tenés razón. Bueno, yo estoy excelente con él. Le mando un abrazo. Sé que cuando él tiene que hablar de mí, artísticamente habla bien. Lo he escuchado y lo he visto. Y yo como productor no tengo nada que decir. Él fue el impulso para yo poder mostrarme como artista, mi música. Él fue el que vino y confió en mí, el que puso la inversión, el que me puso a sonar en la radio 24 horas, porque en los primeros años sonaba 24 horas. Todos gracias a Ale. Y yo soy muy agradecido. No pudimos coincidir, no pudimos seguir trabajando, porque pensamos diferente en lo laboral, pero conozco a su familia, a su señora, a sus hijos. Está todo bien. Y todo bien. Todo excelente. Capaz que si me traías unos años atrás, era más picante. No, pero está bien, pero fue una parte de una madurez. No, pero hoy es una madurez. Él maduró también el tema y está todo re bien con Ale. Está muy bien. Sí, sí. Bueno, así que recomendamos a la gente de vuelta lo que hablamos al principio, Togo, ¿verdad? Togo, por favor. Recuerden que está haciendo, teniendo, gracias a Dios, tremendo éxito. Así que, por favor, los uruguayos, que nos dedicamos siempre a apoyar y dar para adelante a las... La recomendó Martín. La recomendó Martín. La recomendó Martín. Los uruguayos que siempre estamos dando para adelante cosas uruguayas, en este caso, que es una producción uruguaya para el mundo. Los uruguayos tenemos que estar ahí, más que nunca, apoyando. Así que invito a toda la gente a ver Togo en la sección originales de Netflix. Y hoy que está... Viene bien, ¿eh? Sí, que hoy que salió hace poquito está también en la sección nuevos lanzamientos. Aparece ahí. Y bueno, va a estar este servidor actuando, haciendo locuras en la película. Haciendo delincuente. Haciendo delincuente, que ya soy delincuente. Haciendo delincuente. Y bueno, nada, eso. Invitarlos a todos. A todos. A que disfruten de la película. De Togo, por favor. Vamos arriba. Por supuesto. Muchas gracias por invitarme. Por favor, a las órdenes siempre. Yo encantado. Cuando quieras vengo con la viola. La próxima. Ah, la próxima te voy a traer con la guitarra. La próxima vengo con la viola. Dale, ¿te gusta? Sí, me encantó. Bien, 45 minutos. Gracias por haber venido, ¿eh? Encantado.